Música Greenpeace ha llegado hoy aquí, al borde de los hielos marinos. Esta zona se encuentra en peligro, por eso estamos aquí pidiendo la creación de un santuario global. Este lugar es maravilloso, este ecosistema único, los hielos marinos del Ártico. Posiblemente la próxima década en verano ya no quede lleno aquí. Más luz, voy. Más luz. Ayuda a salvar el Ártico, firma y únete a la campaña. Música